Chispa de luz En los ojos Veo quien soy Junto a otros No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Mírame ya Nómbrame ahora Miedo no hay Ya no me toca Puedo sentir Que queda afuera Como un milagro La vergüenza Voy a leer Un cuento viejo Que escondí Por mucho tiempo Imaginé Por los dibujos Era de hadas Era de brujos Migas de pan Camino largo Se las comió Un día encantado Renacerán Sueños más lindos Entre amor Entre los hijos Felicidad Felicidad Al encontrarte Algo de mí Voy a contarte Acumulé Más palabras Noche oscura Noche oscura Que aclara Chispa de luz En mi vergüenza Vos me enseñarás Vos me enseñarás Nombres y letras Con tu llave Colorida Abro la puerta A la alegría Mira hacia tu alrededor Mira los ríos El cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido De tu corazón Cuando la lluvia No deja ver Y los caminos Van a ningún lugar Cuando te sientas Naufragar Seré tu mano Seré tu voz Cuenta conmigo Que allí estaré Hasta ese día Que salga el sol Seré cobija Seré calor Cuenta conmigo Que allí estaré Mira hacia tu alrededor Mira los ríos El cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido Siente el latido De tu corazón Siente el latido De mi corazón Siente el latido De tu corazón Y cuando sientas Que ya no hay más Que ya no hay fuerza Ni pa' soñar Las estrellas Las estrellas Siempre brillarán No hay mal que dure Una eternidad Cuenta conmigo Que allí estaré Que allí estaré Que allí estaré Oh 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 Siente el latido De mi corazón Oh 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 Siente el latido De tu corazón Oh 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 Siente el latido De mi corazón Oh 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 Siente el latido De mi corazón De mi corazón Alguien Alguien que quiera Quedarse a mi lado Alguien que crea en mí Todos tenemos un sueño Que duerme en algún lugar Hasta ese día Hasta ese día Que tú lo despiertes Y se haga realidad Y cuando estés solo Espera por mí Espera por mí Ya no tengas miedo La vida es un fuego Si hay alguien que confía en ti Oh 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 Todos tenemos alguien Alguien que ilumine tu camino Todos tenemos alguien Alguien que nos llegue en corazón Todos tenemos alguien Todos pedimos amor Todos buscamos que llegue ese abrazo Que nos llene de emoción Todos tenemos un héroe Que está esperando salir Abre tus alas Abre tus alas Alguien que ilumine tu camino Todos tenemos un héroe Todos tenemos alguien Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado de andar Y de andar Y camina Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores braza Tentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse Sé que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar De intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible Sé que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día se irá Y así será La vida cambia Y cambiará Sentirás 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 Que el alma Vuela Por cantar Una vez más Saber que se puede